No debiste hacerlo de Nazareno, me diste tu palabra, sí, tu palabra, tu sello y tu anillo, no. No debiste hacerlo de Nazareno, me diste. Mujer caritatina, ve lo que he dejado en mi papá. ¡Milagro! 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 Mujer, dejo todo como el de Verónica, pues en tus manos dejo mi verdadera identidad. Muchos quedaron asustados al verlo, pues su rostro estaba desfigurado y no tenía forma de un ser humano. Desgraciado de cómo sufría, pero eran nuestras dolencias las que le besaban. Eran nuestros sufrimientos los que llevaban, y nosotros creíamos que era azotado por Dios y no por nosotros. Hay muchos rostros golpeados que encontramos a nuestro paso. Rostros que llevan el polvo del camino, que van llenos de cansancio y de sudor por su trabajo. Rostros marchitos por la vejez y la soledad. Rostros endurecidos por el egoísmo, la vanidad o la envidia. Rostros que se han amargado por la indiferencia. Rostros esqueléticos por hambre. O rostros inocentes que solo los niños tienen. Existen muchos rostros, pero pocos los rostros aliviados por una Verónica. ¿Cuántos rostros hemos visto en nuestra vida? ¿Has descubierto a Jesús en esos rostros? Porque Jesús se encuentra en el rostro del comerciante, en el anciano, en el joven, en el enfermo. Jesús cae por segunda vez. Ahí cayó con su rostro en la tierra, goteando el sudor de su frente, con las rodillas raspadas y ensangrentadas. O, ¿qué no daría porque todo terminara en este instante? Pero Jesús va solo a la mitad del camino, a mitad del camino hacia el Calvario. A pesar de estar agotado, encuentra la fuerza para levantarse y continuar. La vida algunas veces nos pesa y nos tira al suelo sin energía ni fortaleza. La oración se seca. Nuestros empleos parecen no tener sentido. Nuestras relaciones fallan. Parece que la alegría no existe. Somos tentados a darnos por vencidos en este momento. Pero ahí no termina. La vida sigue. Todo lo que necesitamos hacer es estrechar nuestra mano al Señor y Él se acercará, nos tomará y nos levantará. Él tomará el peso de la cruz y nos ayudará a cargarla. Él caminará cada paso de nuestro camino con nosotros. Y cuando lleguemos al final, Él estará ahí esperando para darnos la bienvenida con los brazos abiertos. Esta caída la ocasionan los cultos y más sabios, los perfectos, los que juzgan todo y a todos, los que dan lecciones por sabiondos, los dirigentes de la iglesia y el gobierno, el mismo discos, los capaces de descubrir la paja en el ojo ajeno. En esta caída están los que se cansaron de hacer siempre el bien, los desesperados, los tristes, los perezosos, los que no confían en la gente ni en la vida y los que empujan con desprecio para tirar al ojo. ¿Eres el que ha empujado al prójimo para que caiga? ¿Hay alguien tan culto o tan perfecto como para humillar a los demás? Quizá digamos que no, pero ¿somos sinceros? Jesús, así caído fue el resultado de mi zancadilla, porque no pude soportar que alguien fuera mejor que yo, más afortunado o más feliz. En ti veo todos los caídos por mi odio o egoísmo. Señor, te pido por todos ellos, los que ya no se levantan y los que saben levantarse, por ellos y por mí alguna vez he sido víctima también. Gracias por ver el video. Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Mucha gente seguía a Jesús, especialmente mujeres que se golpeaban el pecho y lloraban por él. ¿Qué es de Jerusalén? No lloran por mí, más bien lloran por ustedes, porque va a haber días que dirán, pero aventuradas las mujeres, que no dieron la luz de amamantar. Y si esto hicieron con el árbol verde, ¿qué harán con el seco? Lo dices, Señor, porque sabes bien quién somos. Nos abralas de tus obrumiertas en los del mundo. ¿Cómo la esperas la guerra por ti? No, Señor, dejanos llorar por ti, imp Fralas los pecados. Eso no lo sabemos hacer. ¡Siempre por todos mis familias! ¡Por sus escátanos! ¡Por sus crímenes! ¡Para todo, Señor! ¡La fecha! ¡Les pido perdónenme! ¡Perdónenme! Se han derramado muchas lágrimas inútiles, Señor Se han derramado muchas lágrimas sin sentido Enséñanos a no llorar, Señor Déjanos llorar contra ti Y que las manos nos perfequen, Señor Transforma la tristeza en alegría Y a que los hombres no tienen que llorar inútilmente Perdóname, Señor Perdóname tantas lágrimas inútiles Que he hecho derramar Tantas lágrimas que me vi cometida en alegría Perdón, Señor Perdón Seguí a Jesús Una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban Y se lamentaban por él Pero volviéndose a ellas les dijo Mujeres de Jerusalén No lloren por ti Lloren más bien por ustedes y por sus hijos Con eso Jesús quiso decir Si así tratan a Dios Al hombre, ¿cómo se le tratará? Pero llorar, gritar O echar la culpa a alguien más No sirve de nada Es necesario luchar Trabajar y actuar Es necesario hablar menos y hacer más Luchar para mejorar las escuelas y las enseñanzas Luchar para ser mejores padres e hijos Mejores sacerdotes y políticos ¿Quién de nosotros no se ha quejado alguna vez? Nos quejamos de los precios altos Nos quejamos de los gobernantes Los malos servicios De los sacerdotes De los vecinos Y de todos y de todo Pero ¿Qué hemos hecho para que todo esto cambie? Lloras Gritas Reclamas Y te quejas ¿Pero qué has hecho para remediarlo? Señor He derramado muchas lágrimas sin sentir Enséñame a actuar Y no solo a lamentar Y déjame llorar solo cuando sea necesario Que esas lágrimas Se conviertan en responsabilidad y servicio Para impedir que mis hermanos Tengan que llorar inútilmente Osana 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 que viene del hombre de Dios Subisible de Israel El Holotá El gólgota quedará honrado por su suplicio. ¡Llorad! ¡Llorad por el falso profeta! ¡Llorad por el montador! ¿Por qué anda? Permítame descansar mi choral y anda los buenos espacios de tu madre. ¿En cuenta de qué tipo? Marchista y a los renes, guápanos de mi barra. Salve, porcarina, ayúdame a ver la princesa en el mundo, y el mundo me puso en el mundo, y la fecha me va a andar. ¿Uno quiere decir eso del llor? ¿Uns llaman a sus ángeles? Y queridos, que ayudes. Salve, porcarina, mi esposo, mi esposo deslecaría. ¡Malditos amos, te vieron de esta agua! Salve, porcir, porcarina, por favor. Salve, porcarina, por favor. No, 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 no. 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 No, 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.